BATLON GAMES, AXIS GAMES y AXIS TEN WORDS nos traen Blast Blue Crown o Phantasma Extend, una nueva entrega de la famada saga de lucha Azostek. Si queréis conocer todos sus detalles no os perdáis a continuación nuestro análisis. Su historia nos lleva hasta varios años después de la Segunda Guerra, donde múltiples ramas de la famada Librarium comandadas por una fuerza tan poderosa como el ejército entero de una nación son repentinamente destruidas por completo. Inexplicablemente los que estaban ocultos también quedaron completamente ciezmados. Los pocos supervivientes hablaban entre susurros, solo sacudidos por el tono de un hombre que había aparecido de la nada cortando todo en su camino. Su nombre es Ragnar Ludez. Parece haber logrado su objetivo tras la destrucción del Null situado en lo más profundo de la treceava ciudad jerárquica de Kagutsushi. Por desgracia su objetivo final aún no se ha cumplido. Ragnar ha sentido la resurrección de uno de los seis héroes, un hombre llamado Teruni, y en silencio espera el regreso de su verdadero enemigo. Jugablemente estamos ante un título de lucha bidimensional muy frenético, con mecánicas muy simples de entender y difíciles de dominar, haciendo que sea muy completo tanto para jugadores novatos como para expertos. Para facilitar las cosas a lo recién llegado se ha incorporado el modo estilista, que permite realizar ataques rápidos y combos con facilidad. Este modo incorpora cuatro nuevas características, la autodefensa, combinación de ataques, habilidades especiales y el impulso distorsionado. Entre las novedades contamos con un sistema de medidor de guardia mejorado, donde podemos determinar cuándo atacar o bloquear usando el medidor de barrera. Si agotamos el medidor de nuestro rival podemos desencadenar un poderoso movimiento que derriba su barrera, la rotura de guardia. También hay un medidor de ardor que se incrementa al hacer contacto con el oponente y viceversa, permitiéndose no realizar el cancelar rápido, los impulsos distorsionados, el ardor astral y el contraataje saltante. Existen muchas más mecánicas jugables, aunque la mayoría de ellas ya estaban presentes en la anterior versión. En total hay 28 personajes controlables, encontrando dos nuevas incorporaciones, Celica a Mercury, que apareció en la historia de Cronofantasma y Lambda número 11, que ya estaba en Continuum Shift. Junto a ellos hay tres personajes descargables, Kagura, Terume y Kokonoe. Todos están muy bien diferenciados y tienen un gran elenco de movimientos a dominar. También se han incorporado nuevos escenarios, dando más variedad a los combates. Hay muchos modos de juego entre los que elegir. Entrenamiento se divide en tres partes. El modo tutorial, donde aprendemos los conceptos básicos del juego. El modo entrenamiento, para poner en práctica lo aprendido. Y el modo desafío, una serie de misiones que nos ayudarán a dominar sus controles. Después tenemos la historia con cuatro modalidades. El modo historia, para disfrutar de su argumento y que cuenta con nuevos escenarios. Enséñame más, señorita Litchi, que nos presenta más detalles del mundo de Blast Blue. Remix Heart Spin-Off, un spin-off del popular cómic de Blast Blue. Y terminología, donde podemos ver la terminología utilizada en la historia del juego. El siguiente es Batalla, que reúne diversos modos. El modo arcade, para luchar al estilo de las recreativas. El modo versus, donde podemos elegir los personajes, escenarios y canciones que queramos. El modo score attack, luchando por conseguir la mayor puntuación con una serie de reglas. El modo unlimited mars, apareciendo con trincantes poderosos uno tras otro. Y el modo abismo, descendiendo por un total de 11 niveles, derrotando enemigos. En cuanto a modos de red, tenemos los siguientes. Partida igualada, donde luchamos contra oponentes de nuestro mismo nivel, registrándose nuestros resultados en un ranking. Partida de jugador, enfrentando a luchadores de todo el mundo con nuestras propias reglas y sin registrarse los resultados. Y finalmente, sala online, para organizar quedadas entre jugadores. Se ha duplicado la capacidad de la sala, permitiendo ahora hasta 64 jugadores y hay juego cruzado entre las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 3. Todos estos modos funcionan realmente bien, no encontrando ralentizaciones en las partidas. También hay un modo galería que nos permite ver cejes, vídeos o escuchar voces entre otros. Y un teatro de repeticiones para revivir nuestros mejores combates, todo ello incluido en la colección. Gráficamente, sigue conservando los sprites para representar a los luchadores. Y aunque conserva toda la espectacularidad de la saga, con animaciones logradas y montones de efectos en pantalla, en ciertas ocasiones desentonan, sobre todo en algunas escenas del modo historia. Los escenarios son tridimensionales y muy llamativos, encontrando mucha variedad entre ellos. Su banda sonora es muy buena, con temas cañeros que ambientan muy bien los combates. Contamos con un selector de voces tanto en inglés como en japonés, siendo muy buenas ambas, pero destacando estas últimas. Los efectos también están muy conseguidos. En conclusión, Blast Blue Chrono Phantasma Extend es una buena revisión a la que quizás se le puedan criticar las pocas novedades incorporadas en cuanto a personajes. La mayoría de las mejoras son pequeños ajustes que podían haber llegado mediante actualizaciones. Lo bueno es que ahora está disponible en más plataformas, lo que permite disfrutar del juego a un mayor número de usuarios. Su apartado gráfico sigue siendo muy bueno, a pesar de no alcanzar la calidad conseguida en la saga Guilty Gear. El sonoro también cumple con creces con voces muy bien interpretadas y canciones cañeras que ambientan perfectamente los combates. Si no disfrutasteis de la anterior versión, Blast Blue Chrono Phantasma Extend es un imprescindible para los amantes de los juegos de lucha 2D.